¡Suscríbete! Esta es su página de Facebook donde firmaría con un mensaje como que no tiene inconvenientes para bloquear a quienes la están señalando y que no iba a tolerar ninguna mala palabra que hicieran hacia ella. Y esto no es todo pues la madre de Jenny Rivera aseguraría que cuando los hijos de Jenny necesitaban apoyo muchas personas no estuvieron allí, pero ahora sí y como que quieren demostrar que los hijos de la diva de la banda les importa muchísimo. Pero ahora la cereza que decoró el pastel fue lo que diría la hija menor de Jenny Rivera en su cuenta de Twitter donde señala a su tío Juan por haberle hecho una advertencia y debido a esto los señalamientos hacia Doña Rosa han sido más grandes y más seguidos y lo que le dicen es que ella ni siquiera ha hecho el intento de unir a su familia y que de una vez por todas haya paz. Pero Doña Rosa no se aguantó y comentaría que ha empezado a bloquear a personas debido a estos señalamientos allí en sus redes sociales, también expresaría que Chiquis no tenía una buena relación con Jenny y una vez más señala a los hijos de la diva de la banda. Hasta los momentos esto ha sido lo único que Doña Rosa ha dicho con respecto al escándalo que se generó luego de que Chiquis habló y esta no ha sido la única vez que Doña Rosa es señalada porque lo mismo ocurrió en mayo del año pasado cuando Johnny López, hijo menor de Jenny Rivera, pidió una revisión a las finanzas de las dos empresas de su mamá y como Doña Rosa apoyó el trabajo de sus hijos Rosy y Juan, los seguidores de los hijos de Jenny la señalaron. Entonces podemos ver como estas afirmaciones que hizo Chiquis dividió más a la familia ya que entre ellos se señalan a través de las redes, en entrevistas, algo que también daría a conocer Lupillo en medio de todo esto es que su hija Ayanna había vivido con una de las hijas de Juan Rivera y debido a esto Lupillo se enteró que la familia de Juan también recibía cheques de las empresas de Jenny. Y en ese momento lo que le dijo Lupillo a su hija es que no se involucrara en estos inconvenientes ya que lo que ocurre en secreto y que lo hacen con mala intención sale siempre a la luz. Pero bueno así es como está el día a día en la familia Rivera, cada vez se señalan entre hermanos y entre sobrinos y sacan información algo comprometedora y más luego de que Chiquis reveló que habían sacado dinero de una de las empresas de su mamá y que se trataba de alguien muy cercano a la hermana de Jenny. Y eso no fue todo lo que dijo, pues aseguró que tanto su tía como Juan quieren dinero después de haber trabajado para las empresas de su mamá. Hay que esperar para ver a dónde llegará todo esto que como siempre digo el asunto está cada día más y más complejo. Si te gustó nuestro video del día dale like, si es primera vez que pasas por el canal, suscríbete, subimos contenido todos los días de tus famosos favoritos, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue todo por el día de hoy en Famous Concept. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo video.